No empezaré tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas Entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida Paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso Para hacernos la vida mejor Bienvenidos a Paso a Paso Nos encontramos una vez más en viernes Vísperas de Día de Madres Día de Madres para nosotros Sabemos que cada vez que empieza paso a paso Se encienden más que los televisores Los corazones de muchas familias Y para eso estamos hoy acá Para celebrar también el Día del Alma De muchas de esas familias Día de la Madre Bueno y Día de la Madre anticipaba usted De una vez Gracias Leíto, feliz Día de la Madre para todas Hoy tendremos un programa especial En homenaje a todas las madres Entonces le parece si comenzamos Voy a mencionar algunas antes de irnos con el video Ya que Porque es que hay mamás muy importantes acá Este programa no solamente Lo hacemos Mónica y yo Que estamos frente a las cámaras Hay un equipo detrás Que está hoy Voy a saludar hoy Siempre está cambiando Pero hoy un saludo muy especial Para Doña Irma Mamá de Mónica Para Doña Ligia Mi mamá Mamá El Día de la Madre Para Doña Gloria Y Parra Doña Emma Monsalve Doña Nora Montoya Doña Livia Gallego Doña Lucena Arango Doña María Alba Bustamante Doña Luz Miriam Vivas Olga Arcila Me falta que Carmen Eli Ríos Y Marta Gil Todos ustedes Siéntanse muy orgullosas Porque hay un equipo aquí detrás Sus hijos Haciendo posible este paso a paso Y un aplauso para ustedes Y para todas las mamás De este gran equipo Que nos acompaña Espero se sienten A ver este programa Con una caja De Kleenex al lado Después no digan Que no les advertí A las mujeres Que nos han enseñado Nos han cuidado Nos han amado Nos lo dan Todos los días Feliz día mamá Lagrimearon Y lo que les falta Que apenas estamos calentando Apenas estamos calentando Tenemos como invitadas Unas días reales Espectaculares Unas mamás muy especiales Y también además La posibilidad De que ustedes Como mamás Se ganen Algunos detalles Que tenemos hoy Pero es que No las vamos a mostrar De una armonía Decimos Damos unas pistas Hay cuatro mamás Vamos a hacer un juego Pues para empezar el programa Hay cuatro mamás Vamos a darle Una pista De cada una de ellas Son las mamás De personajes Reconocidos Famosos Artísticamente Culturalmente Y si Sin verlas Algunas de ustedes Nos llama Y nos dice Uno de los nombres De los artistas De quienes son Nuestras mamás Se llevan un premio Lo van a empezar Ojo Leo Nos llaman O comentan en Instagram Porque no todas las llamadas Van a poder entrar Exacto Entonces hay un post En Instagram También en este momento Ya lo pueden entrar Y tener listo ahí El comentario Por si saben Por ahí También admitimos A las participantes O los participantes Que se atrevan A adivinar Quienes están hoy Con nosotros En el set De paso a paso Bueno Tenemos cuatro mamás Una de ellas Es mamá De una presentadora De noticias Muy reconocida Muy querida además De nuestra ciudad Ahí le doy una pista Es antioqueña Hay otra mamá Que es de un cantante Que su nombre de pila Uno de sus nombres de pila Es el mismo El papá No se pone Muchos datos ahí Y la embarra Y la embarra Hay otro cantante La mamá De un cantante Que tiene nombre Su nombre artístico Es el nombre De un escritor muy famoso También colombiano Ahí ya un tres Y me falta otra La mamá De un Si le voy a Le voy a dar Una pista más Es un diseñador Local Que ha vestido Figuras muy importantes De La televisión Internacionales De la música Ya para que más No más No más Son cuatro Son cuatro Que nos digan una de ellas Dos cantantes Una presentadora Y un diseñador Resume Los dos cantantes Están pegados Una mamá Una de ellas Es mamá De un cantante Que tiene un dúo Hay otra pista ¿Para qué más? Bueno Mientras ustedes piensan Se atreven a llamar Comentan en Instagram Para ver quiénes Se llevan hoy Regalos Se pueden ir Al teatrico A ver Los caballeros Las prefieren brutas De Isabela Santo Domingo Que además La boletería Está agotada Y tenemos una entrada doble Para quien participe Nos seguimos una parte De entrega De regalos de aquí Tenemos bono Para masaje En Verdeoliva Relax Center Ahí verán Si se animan A comentar O a llamarnos Por ahora Sigamos Lagrimiando Seguimos En paso a paso Estoy emocionado Porque es que ya hay Muchos comentarios En nuestras redes Ya entraron muchas Todavía pueden Vamos a participar Todavía pueden llamar Entre quienes llamen Entre quienes escriban A Instagram Van a participar En este sorteo De los premios Que vamos a entregar Hoy Tenemos una llamada Vamos a darle La oportunidad A esta llamada Antes de conocer A nuestras invitadas Está en la línea Ana María Gómez Ana María Buenas tardes Yo soy la tía De Miguel Ángel Tía de Miguel Ángel Estoy súper emocionada Me encanta el programa Lo veo todos los días Me cuelga Todos los temas Los amo Y deseo felicitar A todas las mamás El día de hoy Ya leo Que es como una madre Ay, muchas gracias Eso es verdad Yo soy una madre Ay, la adoro Muy bien, Ana María Ana María Hoy estamos con Mamás de famosos Tú eres la tía De Miguel Ángel El pintor Por casualidad Sí, va a ser pintor Porque apenas va a nacer Genial Me encanta Bueno Bueno, vamos a explicar Un poco las reglas Del concurso Para que luego No vaya a haber Malentendidos Hay muchos comentarios Ya en Instagram Todavía pueden hacerlo La idea es que adivinen Cuáles son estas cuatro mamás Que tenemos acá Una de ellas Mamá de presentadora Dos de ellas Mamás de cantante Y una de ellas Mamá de un diseñador Si adivinan Tapo Tapo Espérame ahí Si adivinan Al final La idea es que hagamos Un sorteo Entre todas las que adivinaron Si tú adivinas Si ella adivina Destapamos una Destapamos una A ver si es ¿Te parece? Bueno ¿Con cuál te vas a medir? Una de las mamás Debe ser la mamá De Andrés Pajón El diseñador Más hermoso Y antioquia Y la mamá más hermosa Que mejor dicho Gracias a todas las mamás Porque nos hace cumplir Nuestros sueños La mamá de Andrés ¿Y conoces a la mamá De Andrés Pajón? Yo no la conozco Pero yo la he visto En televisión Y me parece la historia Lo más hermoso Del mundo Porque las mamás Son las únicas Que nos apoyan A cumplir Todos nuestros sueños ¿Y sabes cómo se llama La mamá de Andrés Pajón? No No me sé Ah, no, no Entonces no Entonces no Entonces no Entonces no Me tiran a la María Destapamos Pues espere Que voy a leer Comentarios Hay comentarios Sí, voy a leer aquí Comentarios Antes de que Destapemos un telón Hay muchos comentarios Y voy a leer Algunos de ellos Porque aquí nos quedaríamos Pero ya saben que Si alguna de las Que está ahí atrás Es la mamá De quien ustedes Mencionaron aquí Entran al concurso Y al final Entregamos premios Entonces dice Mamá de Mónica Jaramillo Presentadora hoy De Caracol Sí Una de ellas Es la mamá De Marcela Baena La mamá de Mónica Presentadora también La mamá de Mónica Escorcia Presentadora de Teleantioquia La mamá de Mónica Landoño La de Andrés Pajón La de J Balvin Y la de Pasabordo Dice esta La mamá de Maluma La mamá de Manuela Esteves La presentadora De Noticias Telemedellín También La mamá de Vanessa Gallo Otra vez Mamá de J Balvin Y esta con nombre Y todo La señora Alba Meri La mamá de Andrés Pajón Pasabordo Manuela Esteves Gabo De Pasabordo ¿Qué más hay por acá? De pronto hay otro distinto Muchos Que es mi mamá No sé por qué No le apuntaron A la mamá de Leo Tal vez estarían En uno de los mejores Es paz de esta ciudad La mamá de Zona Prieta La mamá de Juanes La mamá de Pipe Bueno Luis Santiago Márquez Mamá de Gabriel García Márquez Bien Está bien La mamá de Leo Sí Ya la encontré Muy bien Quién sabe Bueno Y así Muchos Muchos comentarios Así que creo que Arranquemos Hay una de ellas Que aún viene en camino Está por variar En un taco Espero que eso No le pase a la hija Porque arranca el programa O lo que sea que haga En la televisión sin ella Pero Leo Arranquemos ¿Destapamos a ver? Sí, destapemos Porque la idea Es que conversemos con ellas Vamos a ver La llamada todavía está ahí Sí Sí Yo estoy pronto Que me despida Preparada Preparada A ver si usted conoce A esta señora Hágame el favor ¿Eso no es la mamá De Andrés Pajón? Sí Yo creí que no Yo creí que no Vamos a ver por aquí La mamá de Andrés Pajón El diseñador colombiano ¿Dónde estamos aquí? Sí Sí ¿La conocen? Gabriel García Márquez De Gabriel García Márquez La mamá de Gabo La mamá de Gabo La pizadera Tiene nombre de escritor ¿De quién dijeron? De Juanes De Maluma De J Balvin De Zona Prieta Vamos a ver a quién se les parece Nuestra mamá Este es el negocio socio Bienvenidas a paso a paso Voy a dejar esto por acá Vamos a salir por acá Y todavía tenemos una incógnita Vamos a ver Cuando llegue en su momento Perdón Voy a pasar por el frente de ustedes Me disculpan Y aquí estamos A nuestra llamada Muchísimas gracias Por comunicarse con nosotros Y aquí estamos Vamos a presentarlas de una vez Como se merecen Porque más que la mamás De hijos muy reconocidos Pues tienen su nombre propio Han hecho su propia vida Su propia historia Y están con nosotros Doña Alba Mary Balvin Bienvenida Doña Alba Mil gracias Mamá efectivamente De J Balvin Está doña Rosa María Gallego Doña Rosa Bienvenida paso a paso Muchas gracias por acompañarme Mamá de Andrés Fajón Diseñador Y está con nosotros Doña Luce un traje Leo como así Ah no Seguimos un traje Claro Es que ese es un traje Esperen Seguí a lo de Marisela Monsalve Alzate La mamá De Gabriel Rodríguez O Gao Cantante de Pasador Efectivamente Muchas gracias Bienvenidas Y gracias por estar con nosotros Es un día muy especial No solo para ustedes Que quizá tengan la fortuna O no Habrá a quien no le guste Que su hijo sea reconocido Y eso es válido Cualquiera Tiene sus sueños Con sus hijos Y ya vamos a preguntar Si era uno de los de ustedes Pero como decía Leo Ante nada Ante todo Pues primero Han tenido una vida propia Un nombre Y por ejemplo Mi papá suele responder Cuando le preguntan Que cómo se llama Que antes del desafío Él era Juan Luis Londoño Y que después del desafío Él es el papá de Mon Les pasa Les pasa Les pasa Les pasa Frecuentemente Sí También También Sí Positivas Todo ¿Cómo han vivido Esta faceta De madres De personajes Reconocidos Para mí Mi experiencia Ha sido Bien bonita Pienso que Josecito Ha hecho Le falta mucho Todavía Pero Ha hecho Un buen trabajo Hasta el momento Y la gente Lo quiere Lo apoya Está en lo que le gusta Entonces Si está en lo que le gusta Debe hacerlo Lo mejor Que pueda Porque es muy diferente Cuando tú no estás Cuando estás en el lugar Equivocado Como había una propaganda No Me parece que Él tiene la responsabilidad De hacer las cosas Bien hechas Eso en cuanto a él Y en cuanto a la mamá Ser la mamá De J Balvin ¿Qué representa? ¿Cómo ha cambiado Tu vida? ¿Cómo ha cambiado Sobre todo Tu labor de madre? Yo creo Que mi vida No ha cambiado Porque Estoy con Josecito O una madre Está con su hijo Sea reconocido O no sea reconocido Así le dices Josecito Siempre Josecito Sí Se quedó Josecito ¿Y cuándo sabraba? José 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 ¿Cómo le dice? J Balvin Ágame el favor O Álvaro José Ese no es el negocio Social José Álvaro Ese no es el negocio Social Entonces sigue como por La misma ruta Las mismas preocupaciones Las mismas angustias La misma madre común y corriente Yo creo que no hay ninguna diferencia Cada uno Ni crea que porque es famoso Pues Sí Yo creo que la vida Familiar no cambia Son los mismos principios Las mismas no exigencias Porque cada uno De nuestros hijos Hace su vida A su manera Primero yo estaba súper equivocada Mi hijo debía ser médico Ah Fuiste una de las que tenía De ser Sí Además cirujano Pero no La vida me dio la respuesta Y él mismo me dio la respuesta Yo creo que ser madre Es apoyar al hijo En lo que él quiere Para que pueda ser Exitoso Eso es lo que piensas hoy Después de ese proceso Y cómo fue Me imagino que había sido Un momento difícil O sea No fue tan difícil Pero Desde pequeño Yo decía Médico 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 Y en casa había un médico Muy conocido Un amigo nuestro ¿Puedo decirle el nombre? Sí, claro Carlos Arroyave Entonces dije Voy a llevar a Josecito Desde los siete añitos Para que conozca a Carlitos Me deberías conseguir una citica Y se anime Me deberías conseguir una citica Pero no, no, no Lo llevé Y él quedó impactado Porque en ese entonces Se usaba Una forbata de Mickey Mouse Entonces para él Cuando salió Llegó al colegio Y estuve Donde el médico Que atiende a Mickey Mouse Sin embargo Lo animé a entrar A el semillero de medicina A la de Antioquia Un año Pues no me funcionó Entonces yo digo Que uno de los hijos Aprende Y aprende demasiado Él me dio esa lesión Que no es lo que La madre quiera Es lo que tú quieras Para que te sientas cómodo Para que luches Para que seas Un multiplicador de sueños Y me quedó bien claro Cuando él decidió Ser cantante Aunque era una música Un ritmo No muy aceptado En la sociedad Muy criticado Yo dije Lo apoyo Y aquí está El papá Para que lo apoye Su hermanito carito Para que lo apoye Y aquí estamos Para apoyarlo Y también para apoyar A carito Muy bien Vamos a una llamada Porque está Lady Con nosotros Mamá de Andrés Y ya seguimos conversando Con nuestras invitadas Lady Bienvenida ¿Cómo estás? Hola Leo Muy bien Gracias y tú Y para Mónica Feliz día de la madre Mónica Lo mismo para ti Muchísimas gracias Un abrazo enorme Gracias Había adivinado Una de las mamás Aunque creo que la otra mamá Es la de Mónica Jaramillo Que estoy más que segura Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí también ¿Quién se trata? Están a cinco Cuatro Tres Bueno Quería participar En especial En estos momentos No estoy como muy bien Con mi mamá Entonces Qué pena Se me hace un nudo En la garganta Pero Más que obvio Más que obvio A propósito No sé si sea el momento Pero quizá te sirva Busca en YouTube Por ahí un programa Que hicimos muy bonito Sobre el perdón Cierro el paréntesis Y sí Sí, sí, sí Lo vi con ustedes Ok Perfecto Ajá De todas maneras Quería felicitarla A ella En su día Ajá Y alegrarme mucho Porque Dios me dio Un hijo Estupendo Un bebé muy lindo El cual aquí está a mi lado Y a todas las mamás Feliz día de la madre Las quiero mucho A ustedes Los adoro Como dicen muchas Moni Tú eres como una mamá Para nosotros Que nos ha ayudado Mucho cada día Felicitaciones Por el Por el programa Muchas, muchas, muchas Gracias Y espero que sigan Aquí Mucho tiempo Muchas gracias Un abrazo para ti Yo no sé lo que esté pasando Pero ya que dices Que soy como una mamá Para todo Eh, qué tal si Te le apareces Ya en la casa Un abrazo Y hablan Ya viene el día La madre Suficiente razón Para hacer borrón Y cuenta nueva Ánimo Un abrazo Y disfruta ese hijo Tan bonito Que te ha dado la vida Muchas gracias Feliz día Feliz día Lady Para ti Seguimos conversando Con las invitadas Doña Marisela Bienvenida Paso a paso Y la misma pregunta ¿Cómo ha sido vivir Esa día como madre De un hombre Reconocido Muy exitoso En el campo artístico Hoy en día? Eh, muy buenas tardes ¿Qué le digo? Desde la niñez O Desde niño Le gustó mucho La música De los cuatro años Nosotros le regalamos Pues un pianito verde Y Entonces le empezaban Pues pues A tocar Y Una vez conseguí Un profesor Que mi esposo Quería Tocar guitarra Entonces las labores De él Y su trabajo No le daban tiempo Entonces Juan dijo Mami Él tenía siete años Yo quiero aprender Tocar guitarra Le dije ¿Verdad? Dijo sí Entonces yo le empecé A ver sus dotes De De artista De artista Y siguió Siguió Hasta Los catorce años Pues socando guitarra Él cantaba Se paraba en el espejo Cogía su guitarra Cantaba Bueno Le gustaba mucho Cuando empezó Juanes A los catorce años Pero hasta ahí Ni sospechábamos Que realmente Se lo tomaba en serio Pues era un niño Sí Era A los catorce años Le dio una enfermedad Le dio artritis Entonces Fue muy difícil Porque el colegio Yo vivía en Yarumar El desplazamiento Era muy Era como una montañita Porque Yarumar Pues es muy faldudo Entonces yo lo llevaba O contrataba un taxi O los amiguitos Lo ayudaban Bueno Entonces empezó A escribir A escribir A escribir A escribir A escribir Muchas canciones Cuando entró A bachillerato Él hizo un grupo musical Con su hermano Y dos amigos Se llamaba Cuarteto Romance Entonces bueno Yo lo apoyaba El abuelo Le dio la guitarra Siguieron en su cuento Ganaron Un musical Con alma Corazón y vida Entonces Fueron al primer puesto Y siguieron Terminó su bachillerato Y bueno Ya la universidad Entonces Le dijo Mi esposo ¿Qué vas a estudiar Juan? No El papá dijo No Ingeniería agropecuaria Listo Se Se dedicó Nos vinimos para Medellín Y empezó a estudiar Cuando iba como en el sexto semestre Conoció en una fila A Jonathan Entonces Ahí empezó Su carrera Pues ya Como profesional ¿Pero no la abandonó? Nunca la abandonó ¿Se graduó? No Se retiró Ah se retiró Porque no le dio el espacio De De seguir Con su carrera Entonces Él lo absorbió Su carrera musical Se inició a cosechar éxitos No viene la música Eso A cosechar ¿Cambio de escenario? ¿La mamá se infartó? No Él me consultó a mí Yo le dije Hijo Son sus sueños Si eso es lo que tú quieres Déjeme que yo hablo con su papá Ay mami Mi papá se va a enojar Él quería que yo muera Porque mi esposo Es Administrador de empresas Y pues Tiene mucho que ver con el agro Y Entonces Él Dijo No Déjeme lo que yo lo Yo lo hablo Entonces Bueno Le dije No Dedíquese a su A su carrera musical Y bueno Hasta hoy En día Que llevan ya 10 años Y siempre los hemos apoyado Ha sido muy soñador Es muy espiritual Es muy buen hermano Es una persona muy humana Y Y bueno Aquí estamos Y uno como mamá Lo mira hoy Después de ese recorrido ¿Y qué piensa? Yo a veces no creo Cuando yo lo veo en un escenario No Como que No creo Si será él o no Pero si Pero si Ha sido Una experiencia muy bonita Y es un sueño Que él siempre ha tenido Entonces se lo respeto mucho ¿Qué hacemos Moni? Tenemos dos Ya llegó nuestra otra mamá Y tenemos que ir al corte Pero no No, no dejemos a la mamá De Andrés aquí También como para responder Esta pregunta Doña Rosa María Claro Bienvenida Doña Rosa Yo estuve Estuve mirando ahí Y tengo entendido Que Andrés Nació un día De la Santa Cruz ¿Cómo fue ese día? ¿Ese parto? ¿Estuvo tranquilo? ¿O tuvo que rezar Los mil andreses Para poderlo tener? Más o menos Sí Señor Fue Sí Fue un parto siempre Complicadito Pero bien Perfecto ¿Lo tuvo en qué? ¿Bata de? De clínica ¿No? Bueno Una batecha por usted Porque ella es modista Ella es modista Se llegó con el amor Sí ¿Cómo le parece? Sí Pero sí Me fue bien Gracias a Dios Sí señora Y hoy que lo vean Esas grandes pasarelas ¿Qué siente usted? Es un sueño muy grande Hecho realidad Hecho realidad Es un sueño muy lindo Porque le iba a estudiar Ciencia Forense Dije yo Usted no puede ver Una aguja Va a estudiar eso Y ya después Ya Se dio pues Por el diseño Empezó desde los 14 años A diseñar Hicimos para la ceja Como un reinado Así como de Cartagena Para la tercera edad Les hicimos un traje de fantasía Traje de coctel Y en bolsas plásticas Y en bolsas plásticas Y periódico Y ahí empezó Y él era Cuando estudiaba Estaba en el INE No le gustaba No le gustaba la matemática Entonces con una compañerita Le hacía los diseños Y cambiaba Y él le hacía las tareas Porque nunca le gustó Pero de la medicina forense Al diseño no hay mucha diferencia Sigue trabajando con gente tiesa Pasó con los maniquíes A vestir maniquíes Yo le hago una pregunta Doña Rosa Una mamá modista Le pone a los hijos Pañales de tela normal O con lentejuela y canutillos ¿El babero en la toalla o en chifón? ¿En canutillo o qué? En canutillo Sí, señor Muy bien Pues aquí conversamos Por ahora Con estas tres mamás Nos iremos al corte Ya regresaremos Para develar Nuestra cuarta invitada Todas son mamás De personajes Reconocidos Que antes fueron igual Que los hijos de todas Iniciaron siendo unos niños Con unos sueños Y que gracias al apoyo Que encontraron en cada una de ellas Y de sus familias Hoy los han hecho realidad Y son personas muy exitosas Muy reconocidas Y muy queridas por la sociedad Así que Pues que nos sirva de ejemplo Esto de apoyar a los hijos Que es lo que más rescatamos Aquí en Paso a Paso Y hacemos el corte De nuevo con otro de esos videos Que tenemos preparados para hoy Y ya volvemos Hola a todos Adivinen quién soy Soy la mamá De Moni ¿Qué es lo mejor de Moni? De ser mamá Moni Es la mejor Mamá del mundo Tiene los dos hijos Más hermosos Que yo me muero por ellos Es la mejor amiga La mejor compañera La mejor hermana La mejor esposa Es lo mejor Que me ha pasado en la vida Es mi hija Es mi hija perfecta Yo la quiero demasiado Y quiero mandarle este videíto Para felicitarla en este día Que para ella sé que es tan importante La quiero mucho, mucho, mucho Mi amor Un abrazo y un beso Yo advertí de los Kleenex Pero no sabía que sería usado en mi contra Y no los tienes ahí cerquita Con la chaqueta también se vale Muchísimas gracias Seguimos con tu mamá Saludes a la mamá Ay sí Un abrazo especial Un abrazo especial Un abrazo especial Te quiero mucho, mucho, mucho Estamos atravesando por un momento muy difícil Ya se enterarán Pero tú también eres la mejor persona en mi vida Y pues hoy soy lo que soy gracias a ti Un abrazo grande Y de esta salimos Te quiero Vamos a continuar Moni Nos hace falta descubrir A una de nuestras invitadas Ya ahí han dado pistas por ahí, ¿cierto? De tantos, ya sabemos que no es la mamá de Moni Ya la mamá de Moni ha hablado para hacer otro video ¿Verdad? Hablan aquí de Marcela Baena Mónica Jaramillo Mónica Escocia Mónica Escocia Manuela Esteves Manuela Esteves Yo no sé si reconocerán a nuestra invitada hoy Ahí sí, viene ahí Buenas tardes Doña Nora La mamá de La abuela de Joaquín La abuela de Joaquín Ya con la abuela de Joaquín Muchos deben saber y conocer Y mamá de Mónica Jaramillo Bienvenida, doña Nora Muchas gracias Muy amables por invitarnos a Mónica Y a Leo Sí, señora Este programa tan maravilloso Bueno, Mónica ¿Qué pasó por aquí? Yo empecé en el noticiero con Mónica Fue mi primera compañera Y hoy verla por allá en grandes ligas Pues me hace sentir muy orgullosa De ese mono tan lindo que hoy tiene Pero, ¿cómo ha sido ser la mamá de hoy Una de las grandes y reconocidas presentadoras de este país? Pues les cuento que una responsabilidad inmensa Sí, una responsabilidad inmensa Porque el papel de la mamá nunca termina Y estamos siempre ahí detrás formando y ayudando Creo que mientras tengamos vida Ahí vamos a estar Entonces, la responsabilidad no se acaba Y entre mayor sea el reto Mayor la responsabilidad de las mamás Dicen que la mamá es la reina de la casa Pero usted misma se hizo competencia Hubo una reina en la casa Pero no le quitaron el trono, sí Sigue mandando en la casa Yo soy la reina y ella la princesa Muy bien Ustedes, pues como en ámbitos de espacios Digamos, artísticos y profesionales Pero todos muy reconocidos Que hacen y tienen apariciones, digamos, en público Están siempre en la jugada Noticiero que da, noticiero que pone ahí Concierto y concierto Y cada pasarela ahí está la mamá detrás Siempre está tras bambalinas ¿O cómo funciona? Sí, siempre Sí, señora, sí ¿En qué papel? ¿Ayudando tal vez en el tema de styling? Yo soy Pues yo soy la jefe de taller Allá en la empresa Y soy, sí, siempre estoy así en el camerino Que sí hay que acomodar todo Siempre estoy ahí Me dicen que Doña Rosa es además la modelo De la mayoría de los diseños de Andrés Que entre otras cosas Andrés ha vestido a Villoncet A Flora Martínez ¿A quién más? Cristina Hurtado Cristina Hurtado Uno que quisiera hacer lo contrario Las caras Pero nos enorgullece mucho Que por lo menos la estén vistiendo Un antioqueño Sí, siempre hay muchas celebridades Que hemos vestido Y usted se ha medido los vestidos O sea, el vestido que puso Villoncet Se lo puso usted primero ¿Me contaron? Es que lo sacan de medida mía Es que hágame el favor y se le van Es que es una mamá muy bonita Con un cuerpo Ustedes tienen que ver el gancho Sobre el cual Mire eso Mire eso Hágame el favor Oiga A plata que se ha ahorrado Andrés en modelos Con esa mamá ¿Cómo le parece? ¿No? Y ya Va a cumplir 61 años Pero exceso de juventud Exceso de juventud Eso está muy bonito Muy bonito Exceso de juventud Vale A los grisales Y ustedes Mamá de cantantes Se saben las canciones Están ahí Los acompañan Viajan por el mundo Dando conciertos Y acompañándolos Mijo Póngase esto Vea como es Y aquí la gorra Hágale así a la cadenita Échese la bendición ¿O cómo funciona? No pues Público Yo voy de público Espectadora Espectadora Pero se los Se los Todas las canciones O sea concierto Quedamos Concierto Él vive todavía con nosotros Entonces me muestra Sus canciones Pues yo no le creo Que haya de fan Vas a mirar a ver Qué muchacha Le están echando El nuevo cierto Han espantado Mucho a las miradoras Me imagino Ay un poquito ¿Y se saben las canciones? O solo los coritos Todas La verdad Todas las canciones Vamos a caigan la nota Esa es la prueba Que viene a continuación Le vamos a poner Y la mamá de Josecito Y la mamá de Josecito No Yo no asisto A ningún concierto Yo me quedo Orando en casa Que vaya la gente Que vaya la gente Diosito Pero es válido Es válido Es válido Entonces uno mucho allá Pensando que todo Por ejemplo Cuando yo jugaba tenis Mi mamá no iba Y cuando iba Yo empezaba perdiendo Uno a 0 y salía Y se iba O sea no me daba Ni chance De recuperarme Y la mamá de Mónica Informada Las noticias Al día Yo sí participo De todo con Mónica Yo hago de coach A la sombra Y entonces Sateamos todo el tiempo Ella me pregunta Cómo te pareció Mi cabello hoy Eso iba a decir Yo me imagino De charla ¿Quién te peinó Hoy Mónica? Niño por dios Tenemos una muy buena Relación Ya de amistad A la edad de ella Pues ya ahora No estamos de formadores Ni de dar directrices Pero nos acompañamos Yo le comento Su peinado Cómo le fue Las noticias Y cuando hay eventos Donde puedo estar Compartimos muy rico Pero sí Sí estoy siempre Bueno Eso de De tenerlos Mucho tiempo Por fuera de la ciudad Yo no sé Si en el caso de Andrés También me imagino Sí Por ejemplo En este momento Está en México Viajan mucho Ay a uno como mamá ¿Qué? El huequito Siempre El vacío A mí se me van un día Y no tengo qué hacer No encuentro En qué ocuparme No, sí Eso es duro Y él le está el día Má Má Usted me pone Como en el celular Que yo Lo aprendo Y lo apago Má Y yo Ay Está sonando Y yo ¿A quién le estará sonando? Entonces me gozan mucho por eso Porque casi uno se Pero sí Le hace falta Hace falta Hace falta Pero en el caso de Josecito Como me imagino Que en el de todas nosotras Siempre hay presencia En la ausencia Porque ahora nosotros Tenemos demasiados medios Para comunicarnos con ellos Sí Es verdad Pero la presencia El abrazo Claro que hace falta Es lo más importante Para una mamá Un abrazo Un beso Un te quiero Pero eso se puede hacer Por WhatsApp Por otro medio Pero más rico Que hacerlo personalmente Que tú sientas Esa energía Esa energía Es sanadora Milagrosa Para cualquiera de nosotras Tan bonito Porque Yo no sé Yo creo que ellas Han hecho realidad Un sueño Y una angustia A la vez que tenemos Todas las mamás Y es que nuestros hijos Sean exitosos Sí En lo que les guste Pero que sean exitosos No estoy hablando Del tema económico No Ni yo fama Pero que sí Uno verlos estables ¿Cierto? Tranquil Y ser exitosos Y no perder la humildad Nunca Ya les voy a preguntar Por eso Si les han tenido Que jalar las orejas Con ese tema Nunca lo mirá Nos vamos a ir A la pausa Saquen nuevamente Los Kleenex Que ya me los hicieron Sacar a mi Se me acabaron Se me acabaron ya Hola ¿Sabes quién soy? Soy la mamá Me siento muy orgullosa De ser su mamá Y le doy Todos los días Gracias a Dios Porque permitió Que yo pudiera Parir un ser maravilloso Como él Gracias por Por hacerme sentir Tan orgullosa Siempre Porque siempre Estoy tranquila Porque sé Que eres un ser Maravilloso Disciplinado Creativo Inteligente Que le pone pasión A todo lo que hace Gracias por todo ¡Belleza! Una belleza Un beso Y un abrazo Bien fuerte Para doña Ligia Para doña Ligia ¿Qué crees? ¿Qué hubiese pensado La mamá de Leo Que iba a tener una madre En ese día? Una madre Que tuvo otra madre Muchas gracias Eso es culpa De quien morir De Verónica A Verónica Se va a hacer Se va a hacer La mejor productora Sin duda A ver un abrazo Enorme Y gracias por esa sorpresa Verito Te luciste Te bajates Se queda otro tiempito Se queda otro tiempito Y no mando de esquita No mando de esquita Al corte Hablábamos del temperamento ¿Qué tanto han tenido Ustedes que entrar ahí A cuadrar con los hijos Con respecto A la fama A su carácter A lo que le viene Yo no sé Andrés Por ejemplo ¿Cómo es el carácter De Andrés En términos de modista? ¿Es fuerte Como una lona O es una sedita? Es una sedita Sí El compañero De nosotros Felipe Cartagena Ese es el El fuerte Y yo soy la jefe De taller Pero me pusieron Naranjita Que porque todo el mundo Me exprime Que yo no sirvo Para ser Para ser jefe Que yo soy Y yo Ay no Muy madre ¿Pasa alguna cosa Y yo Ay no Qué pecado Déjela ir Amar Yo Ay no Siempre Pero si Él es muy Pero cuando Se la vuelan Si es muy bravo Y yo calmo Amar la clienta Está buscando Yo relájese Me bajo del taller Al almacén Entonces yo me bajo Con el vestido Me bajo orando Y yo señor Calma Ahí llego Y está como una sedita Y con el metro Y con el metro Díganme ¿Cuántas veces le guste Con el metro De ministerio ¿Sabes qué me pasó? ¿Sabes qué me pasó? Llegué la otra vez A una carniceria Entonces llegué Y señor Usted me hace el favor Y me da tres metros De carne y cerdo Tres metros De cosa Y entonces me miraba Y es que le dijo Usted no viene a comprar Tres telas ¿Cuánto que dices Que usted hace muy bien La tarea Porque fui con el metro Con la gafa Yo iba muy cansada Y yo Y los alfileras Aquí pegados Entonces ya cuando Me dice ¿Cuántos metros De carne? Se ponía así Y Gabo ¿Cómo es el temperamento? ¿Y toca bajarle a veces? A veces se acelera Aceleradito Cuando ya viendo Como que ya va a salir Como que ya lo van a recoger Entonces sí Tranquilito Y se acelera Pero Quiero que se calme Que la fa no cae Y no el cansancio ¿Y Josecito? ¿Tiene su cito bien puesto? Él es calmado Como Muy Centrado Porque Él Es muy espiritual Medita Yo creo que todas esas cosas Nos ayudan a todos No solamente a él Y La oración La fe Y la interesa Que le pone a las cosas Es tan grande Que él no siente miedo Yo creo que Josecito Es cantante Por vocación Y por temperamento Entonces le queda más Más fácil Estar tranquilo Bueno Y en el caso de Mónica Y Mónica Ella es una mujer suave Ecuánime Pero obvio Tiene su carácter Y se sale cuando A ella le da ira Pero de la brava Cuando hay un acto Como de injusticia Un hecho de injusticia Como que no se aguanta Pero en general Ella es suave Y muy dócil En todo sentido Escucha mucho De muy buena apertura Nunca tuve Inconvenientes con ella Si se le dice algo Siempre está atenta Como a ver Qué es lo que quieren decirle Muy querida Muy dócil En algún momento Han sentido Que les han tenido Que bajar los humitos Y les han tenido Que hablar fuerte Y bueno Ubíquese pues Que sí Mucha famita Y todo Pero nada La humildad Ante todo Yo ante todo Le he dicho La humildad Es algo muy lindo Que uno no puede perder Entonces no Pero se lo ha dicho Sí Ay siempre se lo digo Bueno yo Al mío Le escribo Diario Porque yo creo Que ser reconocido No es estar sobrado Y no A mí me parece Que Cada vez Que tenga Un acierto Por decirlo así Tiene que arrastrar El ego Porque el ego Ni multiplica Ni suma Entonces Un reconocimiento Yo siempre le he dicho Celebramos Y pasamos la página Y eso lo tiene Bien claro Tiene otras cosas Para corregir Pero en cuanto A la humildad Y en cuanto al ego Arrastrado Hasta este momento Y yo sé Que vamos a seguir así Pues A nosotros Nos ven muchas mamás Habrán podido dar cuenta Que hemos creado Una comunidad muy bonita Ahí están Madre Y hijo Hoy para celebrarles Este día Nos sigue una comunidad Muy linda Que hemos creado Que hemos sido Vean eso Esas billones No 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 El ejercicio Y Ave María Ese fue El matrimonio De 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 Y ahí está Gabo con Doña Marisela Y Moniquita Les estaba diciendo que nos ven muchas mamás Y nosotros nos preocupamos Por acompañar a las familias O por acompañarnos Porque de allá para acá también nos hacen mucha compañía Leo y yo somos papás, tenemos hijos pequeños La mayoría de las personas que nos ven Tienen hijos pequeños Pero también nos ven muchos abuelos, muchos docentes Y quiero hoy que como madres de personajes Famosos nos orienten Un poco a las que estamos ayudando a los hijos A cumplir sueños Y a quienes se encaminan por el lado artístico Esos hijos Algún consejo que quieran darles No sé quién se anima para esas mamás Que a veces no saben cómo abordar el tema Porque no es fácil Primero llegar a ese reconocimiento Detrás de todo el que lo ha alcanzado Hay una mujer ejemplar Como ustedes, eso solo no se llega allá Y coger nombres duro Y no están allá de la noche a la mañana Pero en ese acompañamiento ¿Qué consejo nos darían? ¿Quién se atreve? ¿Quién pide la palabra? A ver, yo Yo pienso que lo primero y principal Lo más fundamental es Que no abandonen su espiritualidad Su esencia Que sean ellos mismos Que seamos nosotras mismas Las mamás cuando nos encontramos Con ese ser, con ese hijo Y les transmitamos confianza En sus capacidades, sus posibilidades Y a la vez les permitamos Legitimar sus necesidades Evitando pasar modelos mentales Costumbres nuestras De nuestra edad E irlos habilitando E irlos empoderando De sus proyectos Y de sus sueños Yo creo que ahí está la clave De sus sueños Dejar un poco al lado Nuestro sueño De que sean médicos Y apoyarnos Para que vuelen En esos sueños Siendo un poquito Sí ser conducentes Sí apoyando Como en la medida Que tenemos experiencia Para que no vayan A coger un camino equivocado Muy bien Pues muchas gracias Por acompañarnos Hubiésemos querido Que estuviera mucho más Todavía tenemos Mucha tela por cortar Ay no Pero queremos La volvemos a quitar La volvemos a quitar La volvemos a quitar Un homenaje A ustedes Con el Día de la Madre Qué lindo Muchas gracias Mamá La mamá de este programa Ay Gracias Feliz Feliz día mamá Muchas gracias Gracias Para ustedes Por acompañarnos Gracias Se llevan ustedes Estas flores También gracias A la floristería Hojas Blancas Que nos ha apoyado Y un bono Para que elijan El masaje que quieran En Verde Oliva Relax Center A ellos también Un abrazo especial Y gracias por unirse En esta celebración Del Día de la Madre Nosotros el martes Haremos ya el sorteo Entre quienes hoy Acertaron Con los nombres De nuestras invitadas Y pues nada Que tengan un feliz Día de la Madre Que disfruten Esos hijos Que se perdonen Que se abracen Que sea un día Para celebrar Y no para lamentar Muchas gracias Por estar aquí Y que sigan disfrutando De esos triunfos De esos hijos Que nos hacen sentir Tan orgullosos Dios le pague Muchísimas gracias Dios le pague Y yo le pague